El diputado de Unidad Demócrata, Alberto Baca, se refiere a la situación en Derechos Reales y sostiene que la corrupción afecta a todo el Poder Judicial. Desde el movimiento socialismo, en cambio, indica que lo que sucedió es una muestra de la política de cero tolerancia a la corrupción. El Consejo de la Magistratura destituyó de sus cargos a más de 400 funcionarios de todo el país en Derechos Reales. El diputado de la oposición, Alberto Baca, sin embargo, lamenta los hechos de corrupción en el Poder Judicial. Se comprueba que hay corrupción en Derechos Reales, pero el problema es que la corrupción está institucionalizada en todo el órgano judicial. Y si queremos hacer una renovación de la justicia, tiene que ser de manera integral. ¿Quiénes van a renovar a elegir a los nuevos funcionarios? ¿Eso magistrado que fueron rechazados por el 70% del pueblo boliviano? ¿Con qué autoridad? El diputado del MAS, Henry Cabrera, aclaró que no se van a permitir hechos de corrupción. Y ve como positivo la decisión del Consejo de la Magistratura. Lo que se está haciendo es limpiar con algunos o varios malos funcionarios que hacían quedar mal a algunos buenos funcionarios en Derechos Reales, en especial en el Departamento de Santa Cruz. Cero tolerancia a la corrupción, caiga quien caiga. Responsable que esté implicado, siquiera de sospecha de actos de corrupción, tiene que ser procesado. Los magistrados anunciaron que más de 400 cargos en Derechos Reales serán renovados y en un plazo máximo de cuatro meses se tendrían nuevo personal.